Estamos aquí todos los movimientos populares de CATE del 23 de enero tomando la palabra de nuestro comarada Evo Morales de crear un refrendo recovocatorio en contra de las siete bases militares en Colombia. Los esperamos este 25 de octubre, día domingo a las 9 de la mañana para tomar la palabra y decirle no a las siete bases militares. Contra el peroribismo, contra el imperialismo, estamos diciendo no a las bases militares en correspondencia con la palabra del camarada Evo y aquí todos los domingos para decirle no a la derecha, no al imperialismo y si al socialismo. Aquí estamos todos los movimientos revolucionarios de CATE a populares, todas las expresiones de la revolución para el domingo contundentemente tomando la palabra del camarada Evo Morales en UNASUR que lanzó esa gran propuesta para hacer ese referéndum continental donde todo el continente, empezando suramericano y más nosotros, Venezuela, que en su artículo 13 de la constitución nos dice que Venezuela es zona de paz y nunca será aceptada ningún tipo de base militares extranjera. Entonces nadie mejor que Venezuela para tener la iniciativa de ese gran referéndum que nos propusimos a través de la iniciativa de los camaradas del 23 de enero a tenerlo el día domingo 25 en el cual debemos contundentemente participar todos a partir de las ocho de la mañana. Nuevamente sale el Poder Popular a la calle, al llamado a nuestro comandante en jefe, Hugo Chávez Frías, y de los países de UNASUR. Nuevamente el movimiento popular de CATE sale a la calle y le hace un llamado a los diferentes colectivos, consejos comunales, las patrullas, a toda la gente que se siente unificado a defender la propuesta de no dejarnos robar nuestra naturaleza, nuestra esencia popular. Salimos este sábado, salimos este domingo a tomar la calle, nuevamente el movimiento sale y hace un llamado donde decimos patria o muerte con los diferentes gobiernos que están siendo saqueados con los golpes de Estado. A participar masivamente este domingo a partir de las ocho de la mañana en el referéndum contra las bases militares estadounidenses en Colombia. Y también recordar que todo mayor de 15 años puede votar, sea de la nacionalidad que sea, siempre y cuando presente su cédula identidad. Patria, socialismo, muerte. ¡Venceremos! ¡Fuera la voz de América Latina! 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 Gracias.